Yo quisiera decir que no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio. Todos van a ser investigados los que consideren la autoridad. Este 26 de enero, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay impunidad en el caso de los periodistas asesinados. Pidió no hacer juicios sumarios y tener confianza en que ya no se protege a nadie. Además, aseguró que ya se está llevando a cabo la investigación. Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo. Ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto. Esto después de que el pasado 23 de enero fuera asesinada en Tijuana, Baja California, la periodista Lourdes Maldonado. El homicidio de la comunicadora es el tercero en lo que va del año y el número 28 en lo que va del gobierno de López Obrador. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, como Artículo 19 y CIMAC, señalan que México tiene un nivel de impunidad superior al 90% en lo que respecta a asesinato de periodistas. A raíz de los asesinatos de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas, el pasado 25 de enero periodistas y ciudadanos recordaron y exigieron justicia para los comunicadores. La convocatoria para la movilización nacional contra la violencia a periodistas se realizó en más de 27 estados del país, la mayoría bajo consignas como ni silencio ni olvido, no se mata la verdad y periodismo en riesgo. En Baja California, donde fueron asesinados Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, sus colegas periodistas leyeron un pronunciamiento y realizaron un memorial con fotos y veladoras frente al Palacio de Gobierno de Baja California Sur. Señalaron que ambos comunicadores estaban bajo el mecanismo de protección para periodistas cuando fueron asesinados y exigieron que se ponga más atención a este mecanismo para que sea más eficiente. Estoy hablando en nombre de mis compañeros de Tijuana, quienes viven ese terror, pero también de mis compañeros desplazados que tienen que salir de las ciudades como esas, como Tijuana, como Guerrero, como Acapulco, como Tamaulipas, para dejar todo, porque dejar todo es muy, muy difícil. En la Ciudad de México, la protesta inició desde las 7 de la mañana en Palacio Nacional, cuando un grupo de periodistas colocaron fotos en las vallas que protegen al edificio. Pero en tan solo unas horas fue retirado el memorial. Posteriormente, periodistas, defensores de derechos humanos, colectivos y civiles se congregaron afuera de la Secretaría de Gobernación. Algunos de los asistentes dieron testimonio de las agresiones que han sufrido mientras realizan su labor periodística. Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todos y todas las periodistas. Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias, no más periodistas asesinados. A los periodistas nos matan todos los días, nos están matando todos los días, con los bajos salarios, con las condiciones deplorables que enfrentamos, con las agresiones constantes. Otros estados como Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Sinaloa, Yucatán, Durango, Puebla, Estado de México, Chiapas y Chihuahua, Campeche, Colima, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Aguascalientes, también se sumaron a las exigencias. Levantamos la voz para pedir una sola cosa, justicia para nuestros compañeros periodistas asesinados. Exigimos un alto a este tipo de agresiones donde no solo se pierden vidas humanas, sino que se vulnera el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y también se daña a nuestras familias.